Las comunidades Pucachicta, Galeras, Liushanta, Santa Mónica, Campo Cocha, Bellavista Baja, Jatunurco, San Pedro de Sumino y Cruz Chicta han sido consideradas para la visita de médicos extranjeros, quienes forman parte de la Fundación Timi. Nosotros tenemos una inversión al año que está alrededor de 80 mil dólares como suma Causa Iwasi y obviamente la fundación tiene una inversión mucho más grande porque ellos se costean pasajes de avión, con la estadía mismo de los médicos de aquí, la medicina que traen es medicina muy buena, medicina de la mejor, entonces es una inversión bastante grande la que estamos haciendo como prefect, como Fundación Timi en lo que es la salud de la gente del sector rural. La parroquia Chuntapunta y sectores como el albergue del Español en Misahuayí serán los satélites para que el circuito 1 y 2 puedan atender al mayor número de pacientes en las especialidades de medicina general, odontología y psicología. Que cuando vamos a la brigada médica en ese día se da atención médica y medicina a los pacientes y si algún paciente requiere de alguna especialidad, de algún examen más especializado, de algún tratamiento con algún especialista mismo, se lo transfiere al hospital de Archidona o si no al hospital del Padre Carolo. Es decir, nosotros como prefectura, como Suma Causa Iguasi, damos todo lo que es logística luego de la brigada en llevarles a los pacientes, acompañarles en su atención y de igual manera traerlos. Estamos garantizando de esta manera que los pacientes del sector rural pues tengan una buena salud, o sea que su tratamiento sea integral. Las brigadas médicas, esta oportunidad, llegarán a las comunidades más distantes. Vamos a estar desde el 30 de julio hasta el 4 de agosto en lo que corresponde al circuito 2. Las comunidades que abarcan el circuito 2 son Campana Cocha, Bellavista Baja, Jatún Urco, San Pedro de Sumino y Cruz Chicta. De igual forma vamos a estar desde el 13 al 18 de agosto en las comunidades que corresponden al circuito 1 que es Pucachicta, Galeras, Lucianta, Santa Mónica y Ñucanchi Alpa de Misahualgi. Vamos a estar con alrededor de 30 entre voluntarios y profesionales que vienen desde Estados Unidos, vienen médicos generales, vienen farmacéuticos, enfermeros y el grupo del Suma Causa Iguasi. La atención en cada sector visitado será gratuita. Además, se prevé que a los lugares más inhóspitos se trasladen profesionales en peluquería para brindar a los pobladores el servicio de cortes de cabello. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.